Bueno, tengo que empezar yo, pero la masa que empieza, ¿entendés? Estoy siempre en mi fortaleza, cuatro paredes, se llama el hip hop ¿Entendés? Seguramente es improvisación, ¿qué pasó, bro? ¿Por qué miras para abajo, te da que se te ponce el trajo? ¿Y vos qué querés? Y último, pero respuesta, perro, vos no tenés, ¿entendés? En el under, voy, en el andén, perro, ¿y entendés? Seguramente eso soy, pero bueno, hasta luego, soy destroy, ¿entendés? Seguramente tienes que meter en mi juego Yo, cuando yo pienso a rapear, no tenés consuelo Miro para abajo, porque ahí abajo está el juego Lamentablemente, yo tengo que comunicar que rapea muy mal Si ese hijo de puta, tu patalón parece un matambil envuelto en papel de fio ¿Por qué querés? ¡Uh, uh, uh, uh! ¿Como te ni tú y te pego? Se me va a la huele, ya no te he huevo A este no sé qué playa, tú ya no es el under En el under, voy a chumar, en el andén y los gays te entregán No me jodas, a vos yo te pego y después de dejar tu pa' Me llevo tu zapatilla para venderla en el barrio Yo, 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 tengo buen estilo, te lo voy a contestar porque en esto soy demente Pues no, pero este sí que tiene un par de dedos de frente Es que, la verdad, va pa' el traste Con la ropa se viste de contraste Pero bueno, es lo que inventa El hilo hace el freestyle y con dos rimas lo revienta ¿Qué pasó? No es una película de chaplín porque el blanco y negro te quedó muy mal, Gil Es que, bueno, así te lo explico En el rap se quedan chicos Este no tiene flow y como en el flow yo te salpico Es que es simple Ustedes dos no tienen contenido Solamente se peleaban por cuál era el que tenía el permitido De querer batallar contra mí Que le contesta al final la concha de tu madre Contra mí es tan re mal ¡Aplausos! ¡Ve! 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 ¡Que anda lejos! ¡Dos! ¡Uno! ¡Pasa Nero! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Un río quilombo paranero.